Buenos días a todos, en este video estaremos recopilando los contenidos vistos en la clase anterior, para esto necesitaríamos un switch del modelo 2960 y inicialmente un equipo por el cual podamos administrarlo, vamos a simular como que fuese la conexión contando con los equipos físicos, esto tendría que ser a través del cable consola y un puerto RC232, si este fuera una laptop pues tendría que tener un convertidor USB, esto se tendría que hacer vía un software que permita controlar el dispositivo, en este caso podría ser un hiperterminal, un MOBA, un putty, entre otros, vamos a dar inicio, en este caso el comando enable nos mandaría el modo privilegiado, el configure terminal nos estaría empleando a configuración global, estando acá haríamos la acción de nombrar nuestro equipo, le pondremos por nombre switch1 y iniciaríamos creando la VLAN, en este caso una VLAN 99, la nombraríamos como la VLAN de administración, una vez hecho eso pasaríamos a configurar la interfaz virtual interfaz virtual, interface VLAN 99, si ustedes ven acá tenemos una alerta de que esto ha pasado a estar activo, nos dispondríamos a configurar su dirección IP, le ponemos su máscara respectiva, una vez hecho eso tendríamos que configurar los accesos o las contraseñas que permitan controlar remotamente dicho equipo, iniciaríamos por line console 0, pad word cisco, login, enable secret cisco, line BTE de la 0 a la 15, una vez hecho eso ya tendríamos los accesos para dicha configuración necesitamos una interfaz que se que esté bajo la VLAN 99, en este caso vamos a tomar el puerto 1, lo añadiríamos a la VLAN 99, switch port access VLAN 99, estando configurado nosotros tendríamos que disponer de un cable directo, tendríamos que colocar dicho equipo, al puerto 1, al puerto 1, a este equipo tendríamos que configurar su dirección IP, en este caso vamos a poner 192.168.1.2, su máscara, luego estaríamos configurando un default gateway, esto estaríamos haciéndolo más adelante, terminado esto comprobaríamos 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 la conectividad entre la PC y el switch comprobaríamos comprobaríamos la conectividad, pues nosotros tendríamos que invocar el comando TELNET, la dirección del switch y digitar las contraseñas como ven estos son los pasos que necesitamos para establecer una comunicación remota a través de una VLAN de administración espero que con este contenido se aclaren y sea de utilidad para que todos puedan lograr entender y realizar dicha configuración no no Gracias.